Cuando me miras, hermano mío, cuando me miras, eres bendición para mí Y es tu mirada como agua clara, eres torrente, beso de Dios Cuando te acercas y me das fuerza, cuando te acercas, eres bendición para mí Y es tu presencia, luz que recuerda el amoroso rostro de Dios No puedo resistirme a tu abrazo, Señor No puedo evitar tu mirada No puedo evitar que me seduzcas, que me cuestiones A través de mi hermano No puedo resistirme a tu abrazo, Señor No puedo evitar tu mirada No puedo evitar que me seduzcas, que me cuestiones A través de mi hermano Cuando interrogas lo que no ayuda Cuando interrogas eres bendición para mí Y en el encuentro vivo y presiento El compromiso que pide Dios Cuando consuelas la noche oscura Cuando consuelas eres bendición para mí Y es tu cariño Y es tu cariño Pan del camino Tienda cercana Toque de Dios No puedo resistirme a tu abrazo, Señor Señor No puedo evitar tu mirada No puedo evitar que me seduzcas, que me cuestiones A través de mi hermano No puedo resistirme a tu abrazo, Señor No puedo resistirme a tu abrazo, Señor No puedo resistirme a tu abrazo, Señor No puedo evitar tu mirada No puedo evitar que me seduzcas, que me cuestiones A través de mi hermano Cuando me dices que mire el mundo Cuando me dices que no puedo seguir igual Que la injusticia Que la injusticia Mata y derrumba Entorpeciendo El amor de Dios No puedo resistirme a tu abrazo, Señor No puedo evitar tu mirada No puedo evitar que me seduzcas, que me cuestiones A través de mi hermano No puedo resistirme a tu abrazo, Señor Señor No puedo evitar tu abrazo, Señor No puedo evitar tu mirada, Señor No puedo evitar tu mirada, Señor No puedo evitar que me seduzcas, que me cuestiones A través de mi hermano No puedo resistirme a tu abrazo, Señor Amén.